Y por último vamos a establecer ahora, digamos como nuestro procedimiento para realizar nuestros análisis armónicos, que esta es la siguiente capa que va a tener nuestro análisis, después de que hemos analizado algunos aspectos de la melodía y el ritmo, veremos también entonces algunos aspectos armónicos. Y lo básico en lo que nos vamos a concentrar para cerrar este tema es identificar correctamente las notas que son del acorde de aquellas que tienen funciones melódicas. Las notas que tienen una función melódica son las notas de paso, los bordados, los retados, que son sonidos que ya hemos ido trabajando en contrapunto y que debieron de estudiar también en el curso de armonía, en el nivel técnico. Entonces, en nuestro análisis se va a concentrar en esto, distinguir las notas que tienen esta función de paso o bordadura, distinguirlas correctamente. A veces este no es un tema fácil porque puede ser que confundamos los bordados con lo que son sonidos, por ejemplo, del acorde o notas de paso. Les pongo un ejemplo, aquí en este compás de este coral es el coral número 6 de Bach, del libro que ya les publicé en Classroom. Aquí la nota sol por la trayectoria melódica, por ejemplo, la, sol, la, la nota sol podríamos verla como una bordadura, lo cual no es del todo incorrecto debido a la trayectoria melódica del sonido. Pero técnicamente las notas de paso, las notas bordadura que no son del acorde, esos sonidos los vamos a identificar más bien como notas precisamente que no pertenecen a la triada. En este caso, como la nota sol pertenece a una triada, no la designaría como bordadura. Entonces, en rojo, en este ejemplo, para que lo vean más claro, en rojo estoy indicando las notas de paso y son notas de paso porque ellas no constituyen parte del acorde. Entonces, esta diferencia sí la tendremos que precisar en nuestros análisis. No cualquier nota podrá ser de paso, aunque en apariencia se asemejara a una nota de paso. Por ejemplo, aquí la nota la podríamos pensar que es una nota de paso. Lo mismo que ocurriría más adelante en esta parte, el do del bajo podríamos pensar que el do es una nota de paso. Lo cual, les repito, no es una visión del todo incorrecta, pero técnicamente las notas de paso bordadura serán aquellas notas que no son del acorde. Ahora, en los corales de Bach, para que sirva como guía analítica, en los corales de Bach casi lo normal, la norma, es que las notas de paso o bordaduras ocurran en las corcheas. Es decir, los valores de negra rara vez Bach las usa como notas de paso. Si hay casos, y sobre todo en los corales que están escritos en tres cuartos, por alguna razón en los corales en tres cuartos se da ese fenómeno, que las notas de paso llegan a ocurrir en valores de negra, pero como norma general, muy generalizada, en los corales de Bach vamos a ver que las notas de paso, los bordados, ocurren en corcheas. Por lo tanto, estas no califican como bordaduras, como en este ejemplo, el sol, porque además es parte del acorde. Tenemos que ver que es parte de la armonía. Entonces, nuestro cifrado, pueden ver que tiene varios niveles. No es muy complicado las indicaciones analíticas, son indicaciones que van a ser muy claras y muy puntuales. Un nivel es donde vamos a indicar los acordes reales, los que están formando la sucesión o progresión armónica, con la tonalidad. En otro nivel vamos a indicar las notas que no son del acorde, como las notas de paso, los bordados. Entonces, en rojo, en este caso, tienen indicadas las notas de paso. Aquí tenemos un quinto grado en Fa mayor, que el acorde es do, mi, sol, do mayor, en Fa mayor. Fa y re no son del acorde y aquí se forman notas de paso dobles. Es lo que está indicado ahí y es lo que nos marca el color rojo, las notas de paso. Tenemos más adelante, aquí también, van a encontrar que están indicadas estas notas que tienen esta trayectoria y que justamente son notas que no pertenecen a la triada. Entonces, esas notas por su trayectoria melódica y al no pertenecer al acorde, también están indicadas como notas de paso. Y lo mismo lo podemos ver al final, aquí. En este coral, en especial, no hay bordaduras. Por lo tanto, aunque, como les repito, podríamos confundir esto con una bordadura, pero ya sabemos que no lo es debido al valor y porque la nota está formando parte de un acorde. Entonces, lo que sí encontramos en este coral son retardos y los retardos ya los conocen porque los hemos trabajado en el contrapunto por especies. Y aquí está este signo que van a encontrar, esta marca que van a encontrar en el archivo que les voy a publicar en Classroom. Ahí lo que está indicando es la estructura del retardo y lo que está indicando es la preparación, el retardo propiamente dicho que es la disonancia con el bajo y la resolución consonante que es parte del acorde. Esto es lo que hemos visto justamente en la cuarta especie del contrapunto, cómo los retardos se preparan y se resuelven descendiendo. Es lo mismo que estamos observando aquí. Aquí tenemos otro retardo, por ejemplo, este fue un retardo de cuarta, que aquí sí lo marqué en el cifrado, de cuarta que resuelve en tercera, cuatro, tres, que es una cifra que ya conocen en la cuarta especie. Aquí, en este caso, tenemos una dominante de Do mayor, el quinto grado Sol mayor. La no es de la triada, pero podemos ver que es un retardo. Viene preparado y viene resuelto. Entonces, toda esta indicación que viene aquí en este color, lo que está indicando es un retardo. Y aquí, en este caso, tenemos un retardo que se forma aquí, lo indiqué, de novena. El mi forma una novena con re y sabemos que los de novena resuelven en la octava, aunque aquí Bach movió la nota del bajo a la tercera del acorde y cambió la relación interválica con la resolución. Pero el retardo esencialmente de novena sabemos que resuelve en la octava. Y aquí está marcada la preparación, el retardo propiamente dicho y su resolución. Y lo mismo ocurre al final del coral, donde tenemos otro retardo indicado. Estoy indicando la preparación, el retardo y su resolución. Los retardos, como sabemos, son notas o producen una disonancia que no está dentro de las triadas, como en este caso, la novena no pertenece a la triada. En este caso, la séptima con el bajo no pertenece a la triada y así. Otro tipo de disonancias son las disonancias que vamos a llamar esenciales. Y las disonancias esenciales son las que pertenecen al acorde y que no son disonancias precisamente producidas por retardos. Un caso de estos sería este acorde, donde tenemos el mi bemol, que es la séptima, fa, la, do, mi. La séptima está en el bajo, pero en este caso es una nota que pertenece al acorde. Como regla, dentro de la armonía tonal, las dominantes, los quintos grados, es usual o habitual que lleven la séptima. Y en este caso, la séptima la consideramos como una disonancia esencial. Es decir, como una disonancia que forma parte del acorde. Otro ejemplo, que también es común, es en el segundo grado. Aquí tenemos sol, si, re. Y aquí está en el puntillo la nota fa, haciendo disonancia y formando la séptima en el segundo grado. En este caso, en el segundo grado, normalmente en los segundos grados la séptima va a ir preparada, como si fuera un retardo o una suspensión. Entonces el fa, podemos ver que viene preparado del acorde anterior, pero el fa resuelve bajando después a la nota mi. Aquí nos falta un acorde para indicar. Aquí ya agregué el acorde que falta. Tenemos en la primera corchea sol, si, re, fa, que es el segundo grado con séptima. Y en el tiempo débil, que es la siguiente corchea, en el mi, está el séptimo grado. Que es el acorde en el cual él está resolviendo este segundo. Y pasamos al primer grado en el siguiente tiempo. Entonces, estas séptimas, como aquí también, por ejemplo, tenemos sol, si, re, fa, sol, siete. Y aquí está la séptima en el tenor. Y aquí también está preparada la séptima. Estas les vamos a llamar disonancias esenciales. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, en el segundo grado, en do mayor, que es re menor, do es la séptima. Y podemos ver que aquí la usa nuevamente con preparación la séptima. Viene preparada, es decir, por nota común. Eso es normal dentro de los segundos grados con séptima. Al final, también tenemos otro acorde, que es el segundo seis, cinco. Y que tiene aquí también la séptima en la contralto, que es la nota fa. Y podemos ver que viene preparada. Normalmente, en los segundos grados, cuando vemos la séptima, veremos que la séptima viene preparada, como si fuera un retardo. Mientras que en los quintos grados, en las dominantes, la séptima puede o no venir preparada. Pero esas corresponden a las disonancias esenciales. Es decir, son esenciales el quinto siete, el segundo siete, y los séptimos grados con séptima, sobre todo los disminuidos, son comunes en la época que estamos analizando, en este caso de baja. Entonces, tenemos que poner, como ahorita tener claro, estos tres niveles. Los acordes que vamos a llamar las notas reales que constituyen triadas y que son las que estamos indicando en el cifrado con grados. Cada grado me está indicando el acorde real que está operando en ese momento. La siguiente capa de nuestro análisis es identificar las notas que no son de la triada y que en ese caso pueden ser notas de paso o bordaduras. Y que ya comentamos que normalmente en los corales de baja los vamos a encontrar en los valores de corchea. En este caso hay un dieciséisavo aquí que es nota de paso. Otro elemento que también vamos a encontrar frecuente en estos análisis son los retardos que ya conocemos de la cuarta especie, los cuales van a tener preparación, retardo y resolución. Y los indicamos aquí en color naranja y ya están indicados ahí también la partitura. Esa sería como la siguiente capa, después de los acordes, de los grados básicos que constituyen a la progresión, viene la capa donde estamos reconociendo a los sonidos que no son constitutivos de los acordes, las notas de paso, etc. Y tenemos dentro de este análisis la distinción también de las disonancias que son esenciales de aquellas que son accidentales. Entonces los retardos producen disonancias accidentales, mientras que las disonancias esenciales son disonancias que ya están aceptadas dentro del acorde, como es el caso del quinto grado con séptima y del segundo grado con séptima, que son dos acordes disonantes, el quinto siete y el segundo siete, totalmente aceptados y comunes en la armonía tradicional, en la armonía tonal. El siguiente elemento que tenemos que reconocer en nuestro análisis, y es con lo cual vamos a terminar, es el análisis de la parte de la tonalidad. En este coral estamos hablando de que está en fa mayor y es lo que podemos ver como tonalidad indicada en todo el coral. Sin embargo, tenemos que identificar tres cosas en un coral. Uno, las progresiones u sucesiones armónicas que pertenecen efectivamente a la tonalidad principal. Dos, las modulaciones que se pueden dividir en flexiones y en cambios de tonalidad. Y número tres, los acordes que no producen modulación y que pertenecen a la armonía alterada. Estos serían los tres siguientes aspectos que debemos aprender a reconocer en nuestros análisis. Así que en este ejemplo, el piso, aquí pueden ver que hay dos pisos, el de fa mayor y el de do mayor. El de fa mayor es el tono principal y podemos ver que todas las armonías están aquí referidas al tono de fa, pero las armonías que se encuentran en esta parte del coral se están refiriendo al tono de do mayor y en este caso estamos hablando de una modulación en el sentido de un cambio de tonalidad. Podemos ver que al principio también hay una alteración y que produce un cromatismo de mi a mi bemol y en este caso el mi bemol podemos ver que se refiere al tono de si bemol mayor, si bemol mayor siendo el cuarto grado de fa mayor. En este caso, como la modulación dura muy poco, es muy cortita, muy breve y regresa de inmediato a fa mayor, en este caso a esto se le llama flexión. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los dos niveles que vamos a manejar en el análisis de las modulaciones. La modulación produciendo un cambio de tonalidad que significa que se desvía la música a una nueva tonalidad y permanece en esa tonalidad durante un cierto tiempo. Y las flexiones que son breves desviaciones de la tonalidad pero son muy rápidas. En este caso tenemos que ver que cuando se hable de modulación y de cambios de tonalidad, aquí va a haber una equivalencia que a esto se le llama acorde pivote. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el primer grado de fa mayor, porque es el piso de arriba, se convierte o se interpreta como cuarto grado de do mayor. A continuación podemos ver que viene, después ya que se hizo la interpretación, podemos ver que viene el quinto y el primero de do mayor. Aquí tenemos la modulación y aquí lo que tenemos ya es que el hecho de que se estacionó por un tiempo en esta tonalidad y se produjo un cambio de tonalidad. En cambio las flexiones dan pie a que las analicemos muchas veces mediante el concepto de dominantes auxiliares. En este caso tenemos una flexión a si bemol mayor, aquí lo pueden ver. Sin embargo estas flexiones a si bemol mayor, como es muy cortita, la podemos también analizar como una dominante auxiliar, que en este caso la estamos analizando a fa 7, que resuelve en si bemol mayor, lo estamos analizando como quinto del cuarto. O sea, y en este caso el quinto del cuarto, que es el cifrado que estamos poniendo aquí, nos está indicando que hay una flexión al cuarto grado, es decir a si bemol mayor. Pero vean la diferencia, la diferencia entre este ejemplo y este ejemplo es que aquí la tonalidad permanece, la nueva tonalidad permanece por más tiempo, es un cambio de tonalidad, mientras que aquí es solamente una flexión muy breve. Más adelante podemos ver que el coral regresa de nuevo al tono principal y aquí podemos ver que volvemos al piso original. Entonces en el campo de las modulaciones, en los análisis, es posible que vayamos abriendo varios pisos. Si hubieran aparecido más cambios de tonalidad, abriríamos más pisos aquí en nuestro análisis. El tono principal siempre estará en el piso de arriba y los pisos de abajo serán los cambios de tonalidad. Mientras que las flexiones, no es necesario que abramos un piso adicional. Muchas veces las flexiones las podemos ver simplemente como dominantes auxiliares. Y esa sería una forma de indicar ese elemento. Por último, podemos ver que al final del coral tenemos una alteración que es Re bemol y el Re bemol no pertenece al tono de Fa mayor, pero tampoco el Re bemol pertenece al tono de Do mayor. Y sin embargo aquí podemos comprobar que la progresión está dentro de Fa mayor. El Re bemol se explica como una nota que pertenece a la escala armónica de Fa. Las escalas mayores armónicas tienen el sexto grado rebajado. Ahora, también por eso tiene la indicación ARM, que significa armónico. Quiere decir que este segundo grado fue tomado de la escala armónica de Fa. Sin embargo, otra explicación es también entender que estos acordes, en este caso el segundo grado con este Re bemol, está tomado del homónimo, es decir, de Fa menor. Y eso pertenece al campo de la armonía alterada. Es decir, acordes provenientes del homónimo. Lo mismo que los acordes de sexta aumentada, que el quinto del quinto en las cadencias, o el acorde de sexta napolitana, todo eso pertenece al campo de la armonía alterada. Entonces, aquí lo que estamos estableciendo es, ¿qué es lo que vamos a observar dentro de nuestros análisis? Vamos entonces a observar los acordes reales que están formando la sucesión armónica, clasificar las notas que no son de los acordes y darles la clasificación adecuada, notas de paso, bordados, retardos, etc. Siguiente capa del análisis, vamos a identificar el piso principal, que es el tono principal con las sucesiones armónicas, y los pisos sucesivos que se van a ir abriendo debido a los cambios de tonalidad que están en el tema de la modulación. Vamos a identificar también flexiones, y si llega a ocurrir también vamos a indicar acordes alterados. Todo esto es lo que va a comprender el campo de nuestros análisis. Ahora, por último, para el tema de las modulaciones hay una guía primaria, y estamos por eso tomando los corales de Bach para que sirva como una guía ahorita, para entender un cambio de tonalidad o modulación. La alteración, lo vamos a interpretar las alteraciones como una sensible o un signo de una tonalidad vecina. Entonces, si estoy en Fa mayor, ¿cómo explico la presencia de Mi bemol? Bueno, la presencia del Mi bemol se entiende como una alteración que se refiere al tono de Si bemol mayor, y podemos ver y comprobar que el Mi bemol, en efecto, produce una dominante que resuelve en Si bemol mayor, por lo tanto el Mi bemol es una nota signo de Si bemol mayor, por lo tanto es una flexión a la subdominante. Es decir, las notas que vamos a ver alteradas en estos análisis no son sonidos tomados de la escala cromática, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, no son sonidos cromáticos en el sentido de la escala cromática, sino las alteraciones, recuerden que están indicando alguna flexión o alguna modulación, como en el caso del Si bemol cuadro. ¿Cómo sabemos que moduló a Do mayor por la presencia del Si bemol cuadro? Pero no sólo eso, sino podemos ver en el análisis que las funciones tonales de Do mayor se establecen, y las marchas armónicas se refieren a Do. Aquí podemos ver con toda claridad que es cuarto, quinto, primero de Do, una sucesión regular, y luego tenemos sexto, segundo, quinto, primero. Es evidente que aquí la armonía está dirigida para establecer el tono de Do mayor, es funcional para Do mayor. Y podemos ver que el Si natural se sigue estableciendo al final. Aunque aquí tenemos el Si bemol, que no lo indiqué en este caso, y el Si bemol, en este caso, que está aquí, que no es Si natural, nos está indicando que hay una pequeña flexión dentro del tono de Do mayor, es decir, el tono aquí es Do mayor, y el Si bemol nos está indicando una flexión breve, pasajera, a Fa mayor, que es el tono principal. Sí, pero es sólo una flexión, el tono original aquí, en este fragmento, el tono real, es Do mayor. Entonces, aquí cabría poner a este primer grado de Do, indicarlo como quinto del cuarto, debido a este Si bemol de paso, se puede hacer eso también, pero sería una flexión. Y aquí recordemos entonces que, en este caso, no hubo modulación, sino se trata de un acorde alterado, en este caso de un acorde proveniente del homónimo, o bien de un acorde tomado de la escala armónica, como lo queramos explicar, las dos razones son válidas. En este caso, el Si bemol nos está indicando que acabó la modulación a Do, es un recordatorio, en realidad no es necesario el Si bemol, pero es una alteración que sirve como recordatorio, para que tengamos claro que el tono de Do ya terminó. Entonces, por último, recuerden siempre que las alteraciones, en estos análisis, por lo tanto, van a ser signos de una tonalidad. Lo más probable es que una alteración nos va a estar indicando una modulación, ya sea un cambio de tonalidad, o ya sea una flexión o dominante auxiliar. Pero recordemos esto, en Bach y en estos análisis de armonía funcional, las alteraciones primariamente no se refieren a la escala cromática, se refieren más bien a procesos de modulación. Y esto sería lo más importante que tenemos ahorita, y este esquema que les estoy mostrando, sería la forma como vamos a ensayar nuestros análisis. Lo siguiente es dejar una actividad, donde les voy a poner corales de Bach, y vamos a empezar a analizarlos en el aspecto armónico. Posteriormente, veremos un ejemplo de análisis, donde juntaremos todo el panorama analítico que hemos llevado, el análisis melódico, el rítmico y el armónico. Todo lo vamos a conjuntar más adelante, en una sola pieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!